Pedro, tiene construcciones, Pedro, ¿entendés? Construcciones, construcciones. ¿Crees que hay más gente? ¿Cuántos eran? Al menos tres. Moreno casi todo. ¿Moreno? Sí, moreno. No sé, o que es en la oscuridad. ¿Qué pasa, Pedro? Que ya tenemos que... Controla... Pará, no, pará, pará. Controla tu susceptibilidad. ¡Ana! ¿Qué? ¿Por qué estás tan segura que te siguieron? Pues yo empecé a correr, empecé a correr, y ellos empezaron a volver a dormir. Bueno. No hay duda. Me siguieron. Bien. Bien. No, 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 señor, mal. Mal, muy mal. Me cansaste. Dale matices a tu persimismo. Estamos bien. Vamos mal. A ver qué. Dejátele a ti, Pedro. Pedro, danos un segundo, por favor. Pedro, un segundo nada más. Un segundo. Un segundo. Acercate, Ana. Pedro, un segundo. Ana, acercate. Pedro. Un segundo. Pedro. Ana. Ana. Te recuerdo que no estamos en casa para quemarles con ese tono. Estás quebrando la línea de mando. Bueno, vos no podés hablarle en ese tono, Pedro. Yo, Pedro, no hablo como quien, ¿no? Porque Pedro es mi ayudante y sabe comprender mis palabras. Vos tendrías que aprender a controlar tus impulsos. Controler mis impulsos. Lo que no controles con el compito. Abrazamos. Tampoco contémeme. Odio tu sensibilidad. Me aburre tu solemnidad. No matribuyas adjetivos. Solemnidad es un sustantivo. Te guste o no te guste, yo soy la cabeza de la expedición. Tu cabeza me tiene sentido. A juzgar por los hechos no te importa la cabeza de la vida. Señor. Por supuesto, Pedro. ¿Me pregunto a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedo dar vuelta? Por supuesto, Pedro. ¿Qué pasa? Querida Ana. Lo que Pedro está tratando de insinuar, sin ánimo de él, esforzar tu culpa en este hecho desgraciado, asesino, inconculsivo, es que lo mejor va a ser que te vayas mañana mismo como a los aires. Quizás hayas matado a un ejemplar único de su especie. ¿No es grave? Bueno, quédate tranquila porque yo ya hablé con Pedro para que guarde discreción. Por mi parte tenés que estar tranquila y segura de que yo no voy a dar ningún informe que ponga en duda tu ética y tu trabajo profesional. Bueno, gracias Juan. Tu compañerismo es lo más parecido que conozco a un yacimiento de vuestros. Señor, nos tenemos que ir. ¿Qué pasa, Pedro? Pedro, ¿qué pasa? Mire, Juan, Juan. Sin duda, estamos frente a un hecho inexplorado, inoto, algo que va a cambiar el verdadero destino de la ciencia y algo que no se puede explicar racionalmente. Pedro, dejé de mi trascendido. Esta túnica es mi protección, este pájaro para poder comunicarme con ellos y estas plumas es para mantener mi mente despejada. Ay, qué divino. Pedro, no dejan de sorprenderme. ¿Y qué tenemos que hacer a ustedes todos? Este refugio, este refugio ya no nos refugia. Así que ahora nos tenemos que conectar con el mundo mágico, muy poético. Refugio que ya no refugia. Ay, a ver, quiero escuchar el papel de los signos. Ana, Ana, nadie nos va a venir a buscar. Y nadie va a salir de acá. Señor, ¡ah! Y es de noche. Y acá no se mueve nadie. ¿Dónde está el mapa? Señor. Ana. Señor, tenemos que ir. ¿Dónde está mi mapa? ¿El mapa estaba en esa mochila? El único mapa que nos queda desde que se te ocurrió armar de la casita del gorrión al vino. ¿Dónde está mi mapa? No piense de nuevo con eso. El gorrión no podía morirse de frío. Me parece una obra de pobre vida. Ana, no vinimos acá. A salvarle la vida de los gorriones al vino. ¿Cómo? Porque ya de animales muertos yo trato de preservar el río. Te recuerdo que acabas de reventarle la cabeza a muchos gigantes. ¿Dónde está el mapa? Quedó afuera, lo sé, para tapar un hueco. No, la culpa es mía, gracias. Que no pongas, que no pongas, que no pongas de culpa. Bueno, estaba un hilo de aire por la pared de los gorriones. Que fue lo primero que encontré. Por sí, por sí. Qué sensible. Señor, usted lo dijo, la importancia de la vida de los pátanos es lo más importante. Pedro, acabas de reventarle la cabeza a un bicho gigante y vos me venís a hablar de la salud de los pájaros. ¿Sabes qué, Juan? La importancia de la vida no tiene nada que ver con el tamaño. Tienes razón, la señora. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias. Voy a hacer una afirmación y una pregunta. La afirmación es que nunca más armo una expedición con ustedes. Y la pregunta es, Pedro, ¿qué estás haciendo? Ya están acá, señor. Ya están acá. Ustedes tienen que ayudar. Nos tenemos que ir. Estamos en peligro, vámonos. Ahora. La próxima es, voy a armar una expedición con un grupo de chimpancéses. El plural de chimpancés es chimpancés. El plural de chimpancés es chimpancés. Un trozo piloto. Un trozo piloto. Es como si los conociera, Pedro. Ahora sí, ya están acá. El segundo, ¡tum! Debe ser el del dedo mocho. O el de la garra, señor. No son las dimensiones, Pedro. ¿Qué te pasa? A la esquina. ¿Qué es lo que estás haciendo? De acá lo que debe estar es tratando de comunicarse con ellos, con instrucción de fraternidad, con el otro desconocido. Ana, deberías haberte dedicado al trabajo social. No te han estudiado animales de circo. Estás tan ensamado. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se cansaron del canto, ¡tum, tum! Y se fueron. No, no se van a ir, señor. No se van a ir porque no se van a ir. Escúcheme. ¿Dónde está Saban? ¿Dónde está Saban? Ya pensé con ellas. ¡Ah, qué divina, Pedro! Ya pensé con la sábana, señor. Capate. No, no, no. ¿No lo que? No, no, no lo que. Escúcheme. Sí. Bien, bien. Dicen que estos seres son ciegos al blanco. No pueden ver el color blanco. ¿Son platónicos? No, no, no. Ciegos. No ven el blanco. Entonces, si se tapan con la sábana, van a quedar protegidos. Por lo menos durante un tiempo, señor. Ya pensé con la sábana, por favor. No. No. ¡Cuánto imaginación! Es una inda historia para contarla alrededor de una fogata. Veniendo para hacer ayunas a tus alumnos, si no lo sabías. Señor. Sí. ¡Tápese con la sábana! Está poniendo en riesgo la vida de la señorita, ¿está bien? Sí, yo la que también. ¡Está poniendo en riesgo! Sí, yo la que también. ¡Sí, yo la que también! ¡Está poniendo en riesgo! ¡Está poniendo en riesgo! Escucha, Juan. ¡Hola, Juan! ¿Por qué? No, no conversas con tu omnipotencia. Por una vez en la vida y le pese a la que pasa. ¿Vieron? Juan. ¿Vieron? 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 Escuchan. Ya están acá. Sí. Ya están acá. Ya están acá. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué? Dicen que esos seres son muy peligrosos. Sí. Son muy peligrosos. Castigan a los incrédulos. Así que no se burlen de ellos. Está bien. Muy bien. Ya no se encontraron. Así que ahora tienen que hacerles creer que creen. Está bien, señorita. No, no entiendo. No, no traten de entender. No traten de entender. Ok. Señor, ¿entendió? No, Juan. No se trata de entender, ¿entendió? Señor. Juan. Señor. Juan. Señor. Juan. Señor. Juan. ¿Se fue? Te dejó su chábana.